Que viva, que viva mi tierra Yo nací en una tierra, me encanta y enamora También ríe y llora, a mi suerte te adora Me pide, que es una belleza, con lindos paisajes Playas, mujeres hermosas, dulces como la caña Y abundan como las rosas Ven, conoce mi tierra, es un recuerdo bonito Que llevarás en tu corazón, y también esta canción Ven, conoce mi tierra, es un recuerdo bonito Que llevarás en tu corazón Si hablo de mis ciudades De Medellín, es una de las más bellas Cali con tremenda feria Bogotá con su elegancia Barranquilla con sus carnavales Santa la venta, la venta, sus rayas de espera No crean que me he olvidado De mi pacífico amado Ven, conoce mi tierra, es un recuerdo bonito Que llevarás en tu corazón Y llevarás en tu corazón Y también esta canción Ven, conoce mi tierra, es un recuerdo bonito Y llevarás en tu corazón Oye, sus mujeres son hermosas Y sus playas, sus comidas, su aneguía Y qué orgulloso yo me siento de mi tierra Y de Colombia yo no me voy Sí, como colombiano hay Como mi colombiano hay Yo vengo representando a mi bandera Soy la raíz de mi tierra bella Sí, como colombiano hay Como mi colombiano hay Los llanos, los ríos, los montes, sabanas Y el Amazonas con su selva tropical Sí, como colombiano hay Como mi colombiano hay Sea negro, blanco, mulato, mestizo Una raza llena de humildad Sí, como colombiano hay Como mi colombiano hay Y como mi colombiano hay Yo no encuentro otra igual Cuando pienso en mi tierra Mi gente bonita Me manda recuerdos de felicidad Sean costellos, patos, un país hecho palante Bayuno, llanero y de la capital La selección colombiano Y con un grito de gol Muchas veces nos hacen pirar Y con un padre nuestro pey Mucha gana a la luz y a mi tierra querida Encontraremos la paz ¡No tocaré! Me quedo pronto al hablar de mi Colombia No es solo boca y café Hay mucho más Carnaval, esperia, río, cauca y magdalena Atlántico, pacífico, riqueza natural Le rezamos a la Virgen y a Cristo en los milagros Talente en el deporte Y variedad musical Una y hombre, un grito de huepa Y la clave es que nunca me puede faltar Como mi Colombia No hay Como mi Colombia No hay Y como mi Colombia Te juro que no hay Como mi Colombia 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 Colombia